hola a todos como están les saluda su amiga reina de casi familia tv sean bienvenidos una vez más a nuestro canal sé lo mucho que aman compartir tiempos en familia por eso les traigo estas deliciosas galletitas de navidad que va a ser la oportunidad perfecta para compartir con nietos sobrinos hijos tíos y demás miembros de la familia así que comenzamos vamos a empezar a preparar estas deliciosas galletas de azúcar navideñas y en esta ocasión voy a hacer dos versiones la primera es con esta harina que ya viene preparada en esta temporada lo encontramos en todos los supermercados no tiene que ser la misma marca puede ser cualquier marca y vamos a estar usando solamente dos ingredientes que nos indica aquí en la bolsita en la parte de atrás nos pide una barra de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y un huevo aquí tengo la mantequilla a temperatura ambiente yo lo saqué del refrigerador una hora antes para que esté suave y también aquí tengo un huevo que tiene que estar a temperatura ambiente así que vamos a pasar a preparar primero esta harina en un tazón voy a colocar la mantequilla vamos a cremar la mantequilla primero con un batidor eléctrico vamos a cremar nuestra mantequilla velocidad bajita bueno después vamos a agregar el huevo y continuamos batiendo bueno después de haber batido la mantequilla con el huevo vamos a agregar un poco de la harina y vamos a batirlo vamos a incorporar un poco la harina para que no salga volando a la hora de prender la batidora voy a agregar el resto de harina y voy a continuar batiendo por un ratito más ya después vamos a sacar esta mezcla aquí lo estoy raspando con una espátula para que se incorpore muy bien bueno vamos a amasarlo con nuestras manos porque al principio se ve como muy seco pero esto se va a ir haciendo más suave poco a poco y mientras tanto quiero recordarles que la lista de los ingredientes lo van a encontrar abajo de este vídeo en la cajita de información ahí les dejo todo por escrito las cantidades exactas para que ustedes pasen a verlo y estas galletitas las estamos haciendo petición de una de nuestras suscriptoras que le mando muchos saludos a carol rodríguez y a su familia a sus niños ya que ella nos pidió esta receta para que ella lo prepare en esta navidad juntamente con sus hijos así que vamos a hacer dos versiones por esa misma razón para que todos lo puedan hacer si no encuentran la harina ya preparada pues lo van a hacer con harina de trigo la de todo uso que comúnmente tenemos en casa bueno aquí ya lo saqué del tazón es una masita como que si no se quisiera pegar pero no se desanimen hay que seguir amasando y con el calor de nuestras manos se va a ir pegando vamos a amasarlo muy bien hasta que esté bien suavecita y hasta que se pegue todo si consiguen esta harina preparada prácticamente estaremos usando solo tres ingredientes para preparar estas galletitas ojalá y lo consigan para que así lo preparen y lo disfruten en estas fiestas navideñas que ya están a la vuelta de la esquina así que vamos a continuar amasando nuestra masita bueno tomamos nuestra masita y lo vamos a envolver con papel film y esto lo vamos a llevar al freezer por unos 15 minutos mientras tanto vamos a preparar nuestras charolas o nuestras bandejas donde vamos a colocar nuestras galletitas aquí tengo este con esta mantita que es de silicona lo podemos llevar al horno y si no llegan a tener de esta mantita pues vamos a estar usando también este papel encerado colocamos nuestro papel encerado para que no se vayan a pegar nuestras galletitas y para decorar mis galletitas voy a estar usando este glaseado que ya viene preparado también esto lo encuentras en todos los supermercados en esta temporada pero si no llegaras a conseguirlo puedes prepararlo en casa usando una libra de azúcar glas un huevo y el jugo de un limo y para darle color al glaseado puedes utilizar colorante vegetal comestible del color que gustes así que ahora vamos a preparar la masa de la otra versión que vamos a hacer con la harina de trigo todo uso la que comúnmente usamos para todas aquellas personas que no consiguen la harina ya preparada aquí en el mismo tazón vamos a estar preparando la otra masa vamos a agregar la mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente por lo menos hay que sacarlo una hora del refrigerador y vamos a agregar el azúcar aquí tengo el azúcar lo agregamos ahora sí vamos a batirlo bueno una vez que ya se ha incorporado todo el azúcar con la mantequilla vamos a agregar la vainilla agregamos el huevo y continuamos batiendo bueno esto ya está listo ahora vamos a agregar la harina pero la vamos a cernir aquí tengo la harina y el polvo para hornear lo cernimos muy bien y si usted es nuevo por aquí lo invito a que se suscriba a nuestro canal a que active la campanita para que les llegue las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo y regálenos sus likes, dejen sus comentarios que tal les parece bueno vamos a continuar batiendo poco a poquito ahora vamos a amasarlo con nuestras manos para que se incorporen todo muy bien voy a colocar un poco de harina aquí en el área donde estoy trabajando porque voy a sacar la masa de aquí del tazón miren al principio parece que no se quiere pegar pero conforme lo vayamos amasando esto se va a ir pegando poco a poquito aquí tengo un pedazo de papel film vamos a colocar nuestra masa así que vamos a llevarla al freezer por 15 minutos bueno ahora viene lo más divertido vamos a buscar nuestros cortadores cortadores navideños para hacer nuestras galletitas es aquí donde ustedes deben de invitar a sus niños a que les ayude ya que a ellos les encanta ayudar a mamá más cuando hacemos galletitas deliciosas y divertidas con el toque navideño y vamos a estar usando un rodillo para extender nuestra masa bueno así que voy a hacer un lado todo esto y vamos a sacar la primera masa que metimos al freezer bueno aquí tengo la primera masa la voy a cortar por la mitad porque está muy grande vamos a trabajar con una colocamos un poco de harina aquí en el área donde vamos a trabajar para que nuestra masa no se pegue y vamos a amasarlo hasta que esté manejable y podamos extenderla muy bien con el rodillo bueno vamos a ir extendiendo nuestra masa le colocamos un poco de harina a nuestro rodillo para que no se pegue la masa y así lo extendemos muy bien vamos a dejarlo de grosor como medio centímetro y ahora vamos a hacer nuestros cortes y muchas gracias a todos por apoyarnos por estar aquí en nuestro canal saludos a toda mi gente que forma parte de esta comunidad les deseo felices fiestas que la pasen súper bien disfrutándose como familia que es lo mejor y más en estos tiempos aprovechen la presencia de un ser querido a su lado apapachenlo, abrácenlo y bueno seguimos cortando más galletitas y después retiramos el exceso de masa y con una paletita levantamos las galletas miren nada más como se ven vamos a ir colocándolo en nuestra bandeja o en la charola y ya tenemos listo bueno vamos a continuar preparando más galletitas con la harina que ya viene preparada nos sale 36 galletitas vamos a ver si así nos sale bueno es momento de hornear la primera tanda y vamos a colocar nuestras charolas con las galletitas aquí en el horno por alrededor de 10 a 12 minutos pero vamos a bajar la temperatura a 325 grados 40 han pasado 10 minutos y esto ya está listo así que vamos a retirarlo de aquí del horno miren como están ya están doraditas y así deben de quedar y vamos a dejarlo aquí reposando en la charola por unos 10 minutos y después vamos a retirarlo porque si lo retiramos así caliente se quiebra aquí ya tengo la otra masa vamos a retirarle el papel film y vamos a hacer el mismo proceso lo voy a cortar por la mitad y vamos a amasarlo un poco para que se ponga suave y lo podamos trabajar vamos a colocar un poco de harina aquí en el área donde vamos a trabajar nuestra masa bueno ahora vamos a usar el rodillo le ponemos un poquito de harina y vamos a extender nuestra masa para hacer nuestras gallitas bueno ahora vamos a hacer nuestros cortes vamos a ir colocándolo en la charola y hacemos lo mismo ya vieron que fácil es hacer galletitas desde su casa y si no tienen los cortadores pues nos ayudamos de un vaso y vamos a hacer nuestras galletitas redondas luego las vamos colocando en nuestra charola ahora vamos a hornear la segunda tanda a la misma temperatura por unos 18 a 20 minutos esto van a tardar un poquito más de tiempo aquí tengo algunas galletitas de la primera tanda que hicimos miren vamos a empezar a decorarlas estas ya están completamente frías y aquí tengo las galletas de la segunda tanda estas aún están calientitas vamos a esperar que se enfríe para después decorarlas vamos a hacer unas decoraciones muy sencillas aquí ya puedes echar a volar tu imaginación puedes decorarlo a tu gusto a tu manera y con los colores que gustes puedes darle muchos detallitos a tus galletitas o sencillamente lo puedes dejar sin decorarlo la idea es compartir un momento en familia preparando estas ricas galletitas que tal te parece esta receta deja tu comentario cual de las dos versiones te gusta más finalmente salieron muchas galletitas las dos masas rindieron mucho y estas son las galletas de la harina preparada quedaron deliciosas y crujientes la verdad están riquísimas tienen que probarlas y estas son las galletas de la harina de trigo todo uso también quedaron deliciosas me encantaron estas galletas de azúcar y además lo fácil que es hacerlas bueno mi gente fue un placer compartir con ustedes esta receta les deseo que la pasen bonito en compañía de su familia muchas gracias por todo Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!